Hola gente, mi nombre es Deluxe y hoy les traigo la respuesta a por qué Black Clover aún no tiene su película. Sin más que hablar, empecemos con el video. Para entender por qué Black Clover aún no tiene su película, tenemos que hacer un breve repaso a cuánto es que la industria de la animación ha cambiado en la última década. Antes, en la industria de la animación se solían hacer muchas historias paralelas que no afectaban en nada al canon y tenían un muy buen recibimiento. Ejemplos más antiguos pueden ser sobre las tan aclamadas 20 películas de Dragon Ball. También ejemplos más modernos pueden ser sobre las tan conocidas películas de Naruto y Bleach. Cabe destacar que solo estoy hablando de animes shonen. Lamentablemente esto con el tiempo ha cambiado. Ya no es muy usual hacer películas con contenido original debido a la decadencia de estas mismas. Quizás por la sobreexplotación llevada en series de larga duración como pueden ser Naruto con su relleno es que gente ya no está dispuesta a ir al cine a ver algo que no es muy relevante a la historia original. Uno de los ejemplos más modernos de esto es la segunda película de Nanatsu no Teisai. Una película que recaudó casi lo mismo que se invirtió. Convirtiéndose en un producto nada rentable para A1 Pictures, el estudio que la realizó. Estudio Pierrot hace ya algunos años junto a otros estudios han notado esto. Por lo mismo la estrategia de marketing ha cambiado. Actualmente casi la mayoría de películas producidas son canon, importantes o no en la trama. Esto estudio Pierrot lo ha hecho desde el 2014, año en el que se estrenó Naruto The Last, la primera película canónica de Naruto. Esta información es muy importante tenerla en cuenta para entender por qué Black Clover aún no ha realizado una película todavía. Ya que realizar una película no canónica presentaría riesgos para la empresa de estudio Pierrot y podría hasta haber cancelación de Black Clover. Por otro lado, viendo la situación actual en la que nos encontramos, la pandemia no resultaría ningún problema. Ya que una de las últimas películas lanzadas es The Kimetsu no Yaiba y ha tenido una de las mejores recaudaciones de la historia en Japón. Ya para terminar el video, solo les digo que Estudio Pierrot hasta el momento no ha confirmado ninguna película de Black Clover. Aunque seguramente la van a hacer, de aquí a 1 o 2 años o 3 incluso, seguramente el día que la hagan van a tratar de buscar un hueco en la historia que puedan argumentar en la película y que traten de ser completamente canon. Sin más que decir, espero les haya informado el video, les haya gustado, denle un like y suscríbanse si les gustó. Nos vemos.